Pero soy sincero, digo la verdad, quedé con Dani, me dijo que viniera al corte inglés y fui al corte inglés, no quería ir pero me secuestró emocionalmente y ahora estoy aquí y me acabo de dar cuenta de que hoy es el 8M y nada, todo bien. Yo nada, estoy para echarme unas risas porque siempre es divertido ver a la gente ahí agruparse sin tener mucha idea de por qué. ¡Que viva la lucha de la mujer obrera! ¡Moder, Manolo! ¡La gran fobia, no es feminismo! ¡La gran fobia, no es feminismo! ¡No se compra el consentimiento! ¡No se compra el consentimiento! ¡La gran fobia, no es feminismo! ¡Una lucha totalmente relativista y abstracta que no aboga por buscar soluciones sino por vivir a costa de las víctimas reales! ¡Una lucha que ellas dicen llamar revolucionaria pero sigue perpetuando la misma mierda de siempre por no hablar de los cánticos! ¡Joder, Manolo! Y palabras ilegibles que no he podido descifrar debido a los chillidos que tenía a mi alrededor. Yo creo que esto iba un poco en referencia a lo sucedido hace unos días con las dos chicas del Frente Obrero y Carla Galeote. Porque claro que sí, como decían ellas, Manolo siempre es el culpable del aumento de los delitos en España. Para nada tiene que ver que estemos importando violencia o personas de manera descontrolada que tienen contextos, culturas y en general una manera de entender la vida distinta a la que tenemos aquí en España. Otro cántico que decían, que viva la lucha de la mujer trabajadora. ¡Claro que sí! Pero vosotras no movéis el culo por ayudar a personas, personas que viven en barrios y en zonas humildes de verdad, barrios precarios y pauperizados de verdad. Porque claro, se vive muy bien el relato, se vive muy bien del relato la lucha desde vuestro Instagram subiendo historias, diciéndolo furiosas que estáis y las ganas que tenéis de cambiar el mundo en general, pero no sois ni siquiera capaces de ayudar al vecino. Una lucha que nace desde el Estado para mantenernos divididos, enfrentados y aborregados. Una lucha que te señala al sexo contrario como el enemigo y encima tú vas y te lo crees. Una lucha que solo pretende enfrentarnos y ocultar la realidad de los problemas que tenemos actualmente en España. No tengo mucho más que comentar. Ya sabéis en general lo que pienso sobre este tema. Muchísimas gracias por verme. Seguramente estoy subiendo pronto más vídeos, así que si no quieres perderte nada, suscríbete y activa las notificaciones. Os leo a todos en comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! La preparación del tema de seguridad, aumentar, no digo un tema dictatorial, pero sí a lo mejor utilizar dinero para el tema de seguridad y eso. No tanto en ministerios que no tienen mucha utilidad, cuando se podrían utilizar esos ministerios y ponerlos todos en el de justicia, por ejemplo, para reducir gastos innecesarios. Y utilizarlos en cosas más importantes. No soy político, no tengo ni idea, pero la impresión que me da.